hola chicas y chicos cómo están hoy vamos a hacer un cuadro boho si quieres ver cómo vamos a hacer el cuadro quédate con nosotros y vamos a comenzar miren qué vamos a necesitar necesitar un marco este 16 volvente si no me equivoco necesitamos una ruedita de esta de madera si no tienes estas rueditas de madera puedes usar una ruedita de las que usamos para poner las cortinas del baño puede ser una argollita tiene que ser una argolla redonda ok necesitamos y lo puede ser el libro de tu preferencia el que tú quieras vamos a usar 13 listas 13 listas miren todas del mismo size y son de 34 pulgadas miren 13 listas listones de estos de 34 pulgadas miren lo todos son de 34 pulgadas y van a usar 13 ok el hilo que vayan a usar pues va a ser el que ustedes elían si quieren usar este jute pueden hacer y usted también también el hilo que vayan a hacer es lo que vamos a usar pero yo voy a utilizar este hilo que si es grande ya sé que es grande pero yo lo he usado más grande todavía que no puedo con ello miren vamos a utilizar 13 listones y está yo una ruedita ok lo primero que vamos a utilizar hacer es abrir el cuadro vamos a ver este cuadro este cuadro ya yo lo había usado para algo no sé para qué porque no sé no tengamos ya el marco tenemos el marco tenemos le quitamos estas cositas esto es fácil para quitar esto le haces así con alicate y salen yo se las acorritas ok después que tengamos el marco que te digamos las rueditas que tenga tengamos las 13 listones los 13 listones esto es lo que vamos a hacer vamos a coger la sienta la vamos a dividir en dos partes iguales pero no la vamos a cortar ok solamente la vamos a doblar va a coger esto lo ponen encima del listón encima del circuito que estén utilizando ahora yo estoy usando la de madera cogemos las dos puntitas y por detrás le vamos a meter las dos puntitas entonces esto es lo que vamos a hacer esto es una como se llama esto es una puntada de macrame que me diera yo haciendo macrame esto es increíble miren vuelo y lo ponen así así encima encima del aro le ponen la como el hilo por detrás del aro le van a meter las dos puntitas del hilo por detrás del aro entonces lo sacan para el frente y lo van montando que tengo otra vuelve lo hago miren las dos puntitas iguales cogemos encima del aro ponemos esto lo aguantamos cogemos las dos puntitas las ponemos por detrás del aro pero meterlos adentro de esto que son miren por detrás del aro dentro de esto y lo jalamos lo seguimos jalando hasta que cierre así van a ser todas las 13 las 13 listas de hilos ok miren aquí hicimos tres y aquí ya tenemos las 13 puestas completas ok entonces van a escoger una parte del cuadro donde ustedes quieran escogen donde ustedes quieran ponerlo yo lo voy a poner aquí más o menos aquí lo voy a poner entonces vamos a abrir toda la estilita los eguitos estos los vamos a ver eso ok déjenme por esto para que vosotros quiero tener todo que haya espacio para que ustedes vean y no se confundan con nada ok entonces abrimos que no haya uno encima del otro ves como éste que se cruzó no no puede estar cruzado poquito está cruzado no no lo pongamos cruzado si tienen que llevar un poquito doble no hay problema pero no lo cruzó ok yo lo doblo para que no se como para que no se toquen miren este también está cruzado miren es facilísimo facilísimo de hacer ok y lo ponen donde usted también está cruzado miren esto esto sí que estaba bien cruzado lo que hay lo voy a dejar ya tenemos todos los gritos todos los libros vamos a escoger los hilos que sea más importante lo que sea más importante yo diría que es importante solo van a coger aquí y le van a poner con una gotita de pedra y lo van a pegar ahí entonces vamos a irnos al otro lado de acá como quien dice él el que cruza le ponemos otro hilo y lo estiramos un poco lo estiramos un poquito entonces miren este va para acá es lo que le digo entonces ahora vamos a coger este otro y también lo van a poner otra gotita de hilo y lo van a estirar ya tenemos dos aquí ahora vamos a coger el otro de acá y lo vamos a estirar y lo vamos a estirar y lo ponemos y así sucesivamente vamos a hacer todo miren ya casi terminó ya me faltan dos es bien importante que queden bien estiraditos y le explico si quedan bien estirados esto va a quedar a relieve si no se va a quedar como a costadito ahí en la pared y es importante que quede en el aire por eso es que hay que estirarlo bien bien estiradito esto es súper lindo si hacemos un set de dos pero como lo digo miren ustedes compran un rollo de este hilo que hasta en el dólar trilo hay de colores bonitos un marco sabrosi hasta ya lo tienen en la casa es lo único que necesitan y pues por supuesto la argollita la argolla aquí miren hice un mistake y se me quedó uno pero voy a ver si lo puedo reparar aquí con ustedes para que no se se aprendan con mis errores después lo que vamos a hacer es cortarlo en la orilla todo en la orillita cortamos así vamos cortando los toditos es súper fácil súper económico y súper bojo que estas personas que les gustan las cosas bojo esto les va a encantar porque de verdad que es muy bonito este este patrón esto yo lo vio a una muchacha americana yo voy a dejarle el nombre y toda la información de ella para que si quieren ir a verlo allá como ya lo hizo miren aquí se me cruzó uno pero no se ve mal pero aquí y aquí hace falta eso que vamos a hacer vamos a uno de los pedacitos que ya cortamos y lo vamos a pegar aquí ok vamos a pegarlo aquí bien disimuladamente o sea no hagan ahora un alboroto aquí ustedes calladitas ustedes van lo ponen ahí que nadie se dé cuenta miren no se ve entonces ustedes vienen acá cuando esté bien seco y el cantito de hilo lo estiran estiradito y corregimos este error voy a hacer otro aquí ahora para que ustedes vean y así le podemos poner todo lo que ustedes quieran porque ya está hecho y ya de ahí no va a salir para ningún lado que este mismo lo voy a utilizar aquí miren cogemos y ponemos bien disimuladamente un poquito donde vamos a hacer de pegar entonces tienen cantita de hilo lo pegan ahí bien disimuladamente miren no se nota para nada entonces viene pero lo hice cruzado el cruzado no se ve nada feo que estiran con cuidado porque lo apretaron lo pusieron te ya que ahora pega no estiran y corto miren miren qué bello quedó este cuadro y así pueden seguir poniendo más quiero poner aquí quiero ponerlo aquí y aquí acá arriba ustedes pueden poner la cantidad que ustedes quieran según como ustedes lo vean si les gusta más pegadito pues entonces vamos a poner hay muchachos bojo y pues esto está súper 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 me encanta me gusta que quedas relieve si tienen una pared de algún color imagínate una pared verde o una pared verde o una pared que tenga un color y tú le pongas esto atrás miren qué lindo se va a ver con un color detrás mi pared es un beige son o no no se va a notar así gran diferencia y mis paredes y la puerta de los roces y las puertas de todos son blancos que tampoco se nota mucho pero si voy a poner una una togada o un blanco que algo que tenga color para tirar las fotos para que ustedes vean la diferencia lo lindo que se ve a mí me encantó si les gustó esta manualidad por favor regálenme un dedito para arriba déjenme un comentario y compartan a las personas que ustedes sepan que le va a hacer falta o que sería una buena idea enseñárselos a ellos las personas que sean bojos que venden cosas esto es súper esto tú puedes vender el 6 25 dólares cada uno lo que te va a salir de los dos en cuenta eso vamos a aprender vamos a sacar dinero la economía no está buena y porque si todo el mundo saca dinerito ustedes no lo van a sacar eso vamos a ponernos creativas vamos a hacer cosas para sacar el dinerito extra y yo no voy a estar viendo en el próximo no quiero cuídense papá está caliente no no